Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora María Elizabeth Guerra, soy enfermera y trabajo en el Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso aquí en Chile. Estoy muy contenta de estar presentes con ustedes de manera asincrónica en este primer congreso virtual de la ANFEM que lleva por título La Educación Médica ante los Desafíos de la Sociedad. Estamos viviendo un desafío, ¿no? Que estamos en un congreso organizado de manera virtual y nosotros nos habíamos preparado para un congreso de manera presencial. Así que estamos viviendo este nuevo desafío en esta nueva era, con estas nuevas tendencias en educación, donde las TICs tienen mucho que ver. El trabajo que les vamos a presentar hoy en día, y digo en plural, vamos, porque es un trabajo realizado en conjunto con un colega de la Escuela de Odontología, también de la Universidad, lleva por título El uso de cómics para la formación médica en contenido de migraciones internacionales y salud. Vamos a seguir entonces, esta es la vista principal del póster que vamos a revisar a continuación, ¿verdad? Y a modo introductorio, yo les quiero comentar que desde la década de los 90, Chile se ha posicionado sistemáticamente como un país atractivo para personas migrantes internacionales. Si nos vamos a las cifras, en el censo del año 2002, por ejemplo, la proporción de migrantes internacionales solo alcanzaba el 1.2%. Sin embargo, al censo del año 2017, esta cifra aumentó al 4.35%. Si nosotros nos remitimos a las últimas cifras entregadas por el Departamento de Extranjería e Inmigración al 31 de diciembre del año 2019, en Chile existía alrededor de 7.2% de migrantes internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que en Chile existe más o menos un millón y medio de migrantes viviendo en el país. Esta es una situación inédita. Chile nunca ha tenido, nunca ha rebasado el 2% de migrantes internacionales. Sin embargo, ahora nos encontramos con una proporción del 7.2%, lo que nos hace estar más o menos en igual proporción que Francia, de acuerdo a su última ronda censal entre el año 2010 y 2020. Entonces, frente a esto, frente a que estamos con una cantidad de migrantes internacionales importantes en el país, nosotros como académicos de la universidad nos sentimos interpelados y decir, bueno, ¿cómo nos estamos haciendo nosotros en términos de la formación médica o la formación de profesionales sanitarios para estar en consonancia con esta nueva realidad demográfica, ¿verdad?, de migrantes internacionales en el país y que, por cierto, buscan atención sanitaria. Entonces, nosotros nos propusimos utilizar el COMIC como una herramienta para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de competencias con personas migrantes internacionales en el ámbito sanitario. ¿Y por qué escogimos el COMIC como una herramienta importante? Porque, dado que el COMIC da la posibilidad de imaginar mundos y da la posibilidad de interpretar personajes, esto hace que las personas que realizan este COMIC se sientan identificados con una realidad, los invita a pensar y a reflexionar de una manera más profunda la temática, en este caso de migraciones internacionales de salud, les hace ocupar un espacio distinto al del sujeto que ellos mismos personifican, es decir, ocupan un lugar distinto de su yo, ¿ya? Y eso los hace ser más simpáticos con el otro, en este caso ser más simpáticos con migrantes internacionales, ¿ya? Y todo esto ayuda a la humanización de la medicina, y eso era lo que nosotros buscábamos, una de las tantas cosas que buscábamos con este curso. Por eso utilizamos COMIC. El objetivo, por tanto, de este trabajo fue analizar los COMIC que efectuaron los estudiantes de medicina en el transcurso de la asignatura para probarla, y también evaluamos la percepción del uso de COMIC en este espacio de educación superior. El problema de estudio es lo que yo les graficaba anteriormente, las migraciones internacionales en Chile son un fenómeno, si bien es cierto, han existido desde toda la vida, desde antes de la República, que las migraciones internacionales son una realidad en esta parte del continente, podríamos decir que a partir de la década de los 90, Chile tiene un resurgimiento en las migraciones, y es relativamente nuevo, además que es una migración un tanto distinta a la que estábamos acostumbrados, es una migración del Caribe, es una migración afrodescendiente, que es muy distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados, más bien de Perú y de Bolivia, ¿no? Por tanto, nosotros nos sentimos interpelados, ¿verdad? ¿Qué pasa en el espacio de la formación médica o la formación de ciencias de la salud en temáticas de migraciones internacionales que habitualmente están extremadamente reducidas, ¿no?, en el currículum, son muy, son despreciables en el fondo, porque el currículum es más bien clínico, más bien médico, biomédico. Entonces, con eso, nosotros queríamos dar cuenta de que hay muy poco espacio para la humanización de la medicina dentro del currículum de esta carrera. Ya como método, nosotros utilizamos un estudio cualitativo en el cual describimos e interpretamos el contenido de los cómics que realizaron los estudiantes en el transcurso de la asignatura, ¿verdad? Y para analizar los cómics, seguimos los principios del análisis fotográfico y también evaluamos la percepción del uso de cómics a través de grupos focales, transcribimos los grupos focales siguiendo principios de verbatim, hicimos análisis de contenido, y también es importante mencionar que la participación de los estudiantes fue anónima y voluntaria. Respecto de los resultados, podemos decir que los estudiantes lograron dar cuenta de una realidad migrante en Chile que está más bien personificada en población haitiana. Y también lograron dar cuenta de la migración internacional, no solamente desde el punto de vista que es importante, ¿no? Y que es algo que está pasando hoy en día en el país, sino que también lograron dar cuenta de que la migración en Chile está cruzada por factores sociales que dificultan la vida en Chile, ¿no? Tal es los problemas para habitar en una casa, el hacinamiento profundo que viven los migrantes de nuestro país, la dificultad para encontrar trabajo, y lo difícil que resulta la comunicación en el sistema de salud dada la diferencia idiomática. Y aquí yo hago un punto. La totalidad de los trabajos realizados por los estudiantes mostraban una realidad migrante haitiana, ¿ya? Entonces pareciera ser que este colectivo migrante es, si bien es cierto, no es el que está en mayor proporción en el país, es el que capta la mayor atención de los estudiantes, ¿no? En consecuencia, los cómics son una herramienta que impulsa la reflexión en los estudiantes sobre problemáticas migrantes internacionales en el país, y además son un testimonio cultural de una manera de pensar los cómics en sí mismos y cristalizan realidades que frecuentemente van ligadas a sentimientos de una situación particular. En este caso, cómo viven, cómo habitan este país migrantes internacionales. Como ya les comenté anteriormente, los cómics dan cuenta de una realidad migrante personificada en población haitiana, donde es muy relevante que tenemos una barrera idiomática, ellos hablan creole y nosotros hablamos español, hay un fuerte hacinamiento, dificultades para encontrar trabajo y encontrar respuestas frente a una enfermedad dentro del sistema sanitario debido a esta barrera idiomática, debido a que no saben cómo funciona el sistema sanitario, etcétera, etcétera. El uso de esta herramienta para evaluar el curso fue considerado muy novedoso por parte de los estudiantes, sin embargo, fue resistida al inicio. Es importante aquí hacer un énfasis en que las escuelas de medicina estamos acostumbrados a evaluar a nuestros estudiantes a través de pruebas estandarizadas, ¿verdad? Los ECOE, por ejemplo, las pruebas de alternativa y de selección múltiple, etcétera. Entonces, cuando uno propone a los estudiantes realizar un cómic, los desestabiliza un poco y no saben si esto va a ser una experiencia positiva. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros exploramos, si bien es cierto al inicio no les gustó la idea de hacerlo, luego terminó siendo algo positivo. También les ayuda a trabajar en equipo y también a humanizar la medicina. Dan cuenta de los resultados de aprendizaje que era lo que nosotros buscábamos. Como conclusiones, nosotros les podemos decir que el uso de cómic en estudiantes de educación superior de medicina contribuye al aprendizaje de contenidos sobre migraciones internacionales y salud, y por cierto, que ayuda a la humanización de la práctica médica. Y también nosotros les sugerimos seguir investigando sobre los aportes del uso de cómic en el desarrollo de competencias interculturales en medicina. Para finalizar, me gustaría dejarles la invitación a que escanearan este dibujo, ¿verdad? Dado que les va a dar directamente con el trabajo, ejemplos de trabajo que realizaron los estudiantes con cómic. Por tanto, si logran escanear este CAPTCHA, verán parte del trabajo de los estudiantes. Con esto me despido, les agradezco enormemente la atención y espero que nos veamos en otra oportunidad, ahora sí, de manera presencial. Que estén muy bien, hasta luego.